Hola, hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis todas y todos muy, muy bien. Soy Alina y os doy la bienvenida un día más a mi canal, a vuestro canal y también muy, pero que muy bienvenidas las que estáis aquí por primera vez. Pues me encantaría invitarte a suscribirte, activar la campanita y así YouTube te va a avisar de todos estos nuevos vídeos que estoy subiendo todas, pero que todas las semanas, los domingos y a veces hay vídeo extra. Eso sí, si te gusta este tipo de contenido, porque aquí hablamos de moda, de belleza, comparto con vosotras muchísimos vídeos de ideas de looks y también pues descubrimos nuevas marcas y muchísimos hauls de ropita de estas tiendas que nos gusta tanto a todas. Así que no te olvides de suscribirte. Bueno, pero antes de comenzar con el vídeo, me encantaría daros las gracias a todas y a cada una de vosotras que estáis formando parte de esta pequeña y bonita familia. Ya somos 5.000, así que mil gracias. Bueno, yo diría 5.000 gracias a cada una. Gracias a todas de corazón pues por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios también, por estos vídeos que estáis compartiendo pues con vuestras amigas y en redes sociales. Gracias mil, de verdad mil gracias por todo este apoyo y nada, como os he comentado, para celebrarlo haré un sorteo de dos looks completos, excepto complementos y zapatos. Así que en el próximo vídeo os voy a explicar cómo será el sorteo y os enseñaré estos dos looks que van a ser sorteados. Así que preciosas, poneros cómodas que vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, preciosas, y hoy os traigo esta segunda parte del vídeo anterior, que es un super mega haul de rebajas. Así que vamos a ver cositas de Zara, de H&M. Tengo nuevas incorporaciones de cera y veremos pues vestidos, blazers, más blazers, sí chicas. Pantalones así como más elegantes, algunos así como más estilo desenfadado, como rollo home wear. Complementos, blusas y no me acuerdo qué más, falditas y quizás hay algo y conjuntos también. Y no sé si hay alguna cosita que se me olvide, pero ya no habrá otro haul de rebajas. Así que hoy os voy a enseñar todo, quizás va a ser un poco largo también, pero vamos allá. Bueno, como os he dicho, entré en cera esta vez. Es que he ido a descambiar y a devolver unas cositas de Zara que muchas de vosotras me habéis dicho, bueno, sí, bueno, no. Y al entrar en Zara dije, Alina, por favor, ponte a la fila, devuelve lo que tengas que devolver, descambia si quieres descambiar realmente algo. Si no, devuelve las dos cositas y no mires ni las tendencias y estos colores tan amativos ahora para esta época de primavera, verano, porque ya nos están como invadiendo estos colores de tendencia. Ni mires las rebajas. Pero como según iba avanzando la cola, veía ahí las chicas como súper emocionadas, comprando, buscando tallas, buscando modelos. He dicho, digo, mira, un poquito, pásate un poquito por la tienda a ver qué más ves. Y han caído algunos chollos más, así que he pegado, chicas. Y luego también entré en cera porque estaba buscando unas botitas que me encantaron mucho en temporada, pero no encontré mi talla y así que he picado con algunos detallitos de estos que tienen ellos allí por cerca de la caja para pagar. Y me compré pues estos cuelga llaves o cuelga complementos. Yo a ver, me pareció súper mono. Es así como de color, un dorado suave, mate, envejecido, que es ese elefantito tan mono y tan cookie que me encantó. Puedes colgar tal cual en la pared, pero yo tengo otra idea para él, así que lo quiero como que darle otro aire, como más decorativo. Así que ya os enseñaré en Instagram, si me seguís alguna por ahí, lo vais a poder ver y si no, pues te invito a seguirme. O si no, os lo enseñaré en otros vídeos próximos que cuando lo tenga hecho, os lo voy a compartir aquí en YouTube con vosotras. Así que me compré dos de estos. No sé si voy a volver, pues quizás pillo uno más, porque quiero hacer algo súper como más creativo. Y no sé, me encantan estas cositas de decoración. No sé si a vosotras os gusta, pero de hecho era súper económico. Costaba 6 euros y yo he pagado 3,55. Y también compré pues estos tiradores que me parecieron súper monos. Y son así como en forma de diamantito. Estos los he visto yo también, no me acuerdo, pero en Sarah Home seguro. Y creo que en Amazon, en Aliexpress, si los encuentro más económicos, os dejaré abajo en la cajita de información los links. Y este me costó 2,45 y valía 4 euros. Estos también son para unas manualidades que quiero hacer yo, chicas. Así que no son para los muebles, que no tengo ningún mueble ahora para transformar. Es que esto lo que quiero enseñar sí o sí. He comprado pues esto. Aquí venía otra hora, os lo voy a enseñar. Y no es un broche. Y no es un pendiente. Y es una cosita que es como un detallito para los zapatos. Yo es que esto lo he visto también en Instagram en una marca de zapatos. Y creo que también lo he visto en Aliexpress. Y es para esto, chicas. Es para decorar vuestros zapatos básicos. Me encanta. Me encanta. Tú tienes este zapatito así básico. Que ya de por sí es precioso. Que estos son los zapatos de Gokosi que a mí me encantan. Que sé que a muchas de vosotras os encantaron. Y a muchas de vosotras os dejaron como horrorizadas la altura del tacón. Pero a mí me encanta. Estos detallitos los marcas aquí. Venía como si fuera un clip. Como si fuera un pendiente de clip. ¿Lo veis? Y esto lo pones aquí. Apretas. Y ya tienes tu zapatito transformado. A mí la verdad que estos detallitos me encantan. Yo ya de por sí siempre intento darle este toque a los bolsos. A los zapatos. O a la ropa cambiando botones. Pero es que ya si viene la idea hecha. Pues me encanta muchísimo. Y estos me costaron la mitad del precio. No lo sé. 4.99. No veo el precio original. Pero vamos que es súper económico. Y había otro modelo más. Pero era como demasiado cristalito. Demasiado brillante. Y no sé. Este me ha parecido como más pequeñito y más discreto. Y nada. Pues ya tengo mi pequeño guiño al Manolo Blanick. Y me encantan. Chicas. No sé si a vosotras os gustan estos detallitos. Os gusta transformar vuestras prendas. Y de espera. Pues no tengo nada más. Pero ahora comenzamos con los complementos de Sara. En Sara he visto yo este cinturón. Precioso por cierto. Y digo. Me encanta. Y digo. Me suena muchísimo. Me suena muchísimo. Y luego ya después he visto yo que pues tengo uno igual en casa. Este no sé cuánto costaba. Pero yo creo que unos 17, 18 euros. Y yo he pagado 8 por él. Y es la talla 80. Es ideal para la cintura. Es que de verdad. Claro. Es que yo tenía este. Lo compré la temporada pasada en primavera. Que me encantó también. Y creo que también es la talla 85. Y claro. Lo he visto en casa. Digo Alina. ¿Qué haces con el cinturón? Lo devuelves. Pero es que me gustan los dos. Porque este es como más mate. Que también es un dorado mate. Y este como. Tenía aquí pues esta forma así como más rugurosa. No sé. Lo hace como más especial. Pues ahora tengo dos cinturones muy parecidos. Los dos son elásticos. Un pelín elásticos. Me lo dejaré que queréis que os diga. Ya. Ya me inventaré yo algo con él. Creo que si me está ocurriendo algo. Las que seréis nuevas en el canal. Vais a decir. Esta chica está un poco loca. Pero las que ya ibais conmigo en el canal. Ya me conocéis. Que me encanta transformar las cosas. Y mirad que súper collar. Me acabo de hacer yo. Con este cinturón. Llevas una blazer. Con una escote así bien bonito. Una blazer en color negro. Y es un escote bastante grande. Pero le quieres rellenar con algo. Darle este toque súper súper especial. Pues mirad. Aquí tengo un súper collar chicas. Bueno. Vamos a seguir. Porque tengo muchas cosas que enseñaros. Y me estoy aquí de ideas. Si queréis más ideas. Cómo me está decirnos. Porque os hago un video lleno de ideas. Bueno. Y ahora vamos a comenzar con Sara. Así bien. Y os quiero enseñar pues estos moccasines de Sara. Ya los vi yo en temporada. En enero. Por ahí. Creo que en diciembre y enero. Pero digo. Donde voy yo con moccasines. No los necesito. Pero recuerdo que yo tengo unos así con perlitas de Sara. Y me los he puesto un montón. Y son estos moccasines así como muy sencillos. Muy clásicos. De toda la vida. No son los moccasines en tendencia de ahora. Porque ya sabéis que los moccasines de ahora. Se llevan así como con plataforma. Como muy así track. Pero a mí me gustan estos clásicos. Porque les veo muchísima salida. Ahora con un jeans blanco. Un cinturón así rojo. Una camiseta o un polo. Y vas divina. Así que estos se vinieron conmigo. Son la tabla de 39 que me entran. Estos no sé cuánto valían. Mira. Aquí está el precio. Estos costaban 39. 95 en temporada. Y yo me los he comprado por 12.95. Súper. Súper rebajados. Y son de piel natural. Y estos son los típicos zapatos. Que pues te duran año tras año en tu armario. Y como son así con suela finita. Y ese detallito así doradito. Yo creo que nunca pasarán de moda. Y es como un clásico del armario. ¿No? Un clásico en zapatos. Me encantaron muchísimo. De Sara. Pues os voy a enseñar ya cositas. Es que me compré la otra vez. Es este vestidito. Pero como no podía enseñar todo la otra vez. Pues ahora os lo enseño. Es cortito. Reconozco. Es aquí en el escote así como muy fluido. Con este escote así. Es ligerito. Así como muy acampanado. No tenía cremallera por ninguna parte. Porque entra bastante bien en el cuerpo. Me encantó muchísimo pues estos detalles de los tirantes ¿no? Como detalle de joyita. Es como una cadena con cristalitos. Tengo uno parecido así. Que os he enseñado en un haul deluxe. Así elegante. De color malva. De color lila. Que por cierto es un color en tendencia. Costaba $29.95. Y yo he pagado $9 por ahí. Me encanta chicas. Me parece una joyita también. Es súper económico. Y yo creo que es que estos 10 euros los gastamos en choradas. Muchas veces en cosas pequeñitas. Perdón. Que no te aporta nada. Pues lo típico. Tres cafés. Y ya está. Y este vestido es una salvación en muchas ocasiones. En un cumpleaños. En un cóctel. En un evento. En una cena como más especial. Espero que salga prontito de cena romántica con mi marido. Y me encantó. Y por supuesto si vino conmigo a casita. En la otra compra anterior. Me compré este body. Que este es el típico body de Sara. Que lo saca en distintas versiones. Con cuello, sin cuello. Con cuello halter. Este también es un escote halter en este caso. Pero es con un cuello así vuelto. Sin mangas. En color burdeo. Este me costó 6 euros. Y costaba 12.95. Pero creo que en la web lo he visto en un azul oscuro. Y en negro creo. Me encanta. Es como una prenda básica. Que te pones un pantalón. Una falda tubo. Una falda más larguita. Luego te pones una blazer encima. Y tienes ya el look arreglado. En Sara. En esta última compra. Pues me encontré con este pantaloncito. Tipo Joker. Me encanta. Porque es así ajustadito. Este estilo de pantalones ya. Yo tengo varios. En gris. Con rayas. Sin rayas. Algunos creo que en color rosita también. Y es como un clásico. Pero van cambiando las telas. El estampado. Y este es así. Con estos cuadritos. Muy suaves. En tonalidades de color gris y blanco. Y tiene aquí bolsillos laterales. Atrás tiene estos bolsillos falsos. También un elástico. Que me encanta. Que se adapta bastante bien a la cintura. Aquí viene pues esta cremallera. Un botón oculto. Y este gancho metálico. Me gusta muchísimo. Lo que sí que no me gusta es que no lleva para poner el cinturón. Pero vamos que me encanta. Este como son nuevos. Los han traído ahora. Porque antes no los he visto yo. No estaban. Decidme vosotros si lo habéis visto. Y este costaba 19.95. Y yo he pagado 10 euros por ellos. Es como una nueva incorporación. Ahora vamos con H&M. Que de H&M tenía pendiente de enseñaros unas cositas. Y os lo voy a enseñar ahora. De H&M os voy a enseñar pues ropa como mucho más cómoda. Más casual. Más home wear. Este estilo ahora que se lleva tanto. Como que la moda se adapta a la situación. Pero yo creo que ha venido para quedarse bastante este estilo de ropa home wear. Como de estar por casa. Pero también la puedes transformar en looks más casual. Para tus looks de día a día más informales. Y es como este legging pantalón de canalé. Una apertura aquí en el interior de la pierna. Es un color así como topo, clarito, khaki. Este es la talla S. Valía 24.99. Y yo pagué 12.99 por él. Como la mitad de precio. Me gusta este en concreto. Esta telita. Porque esta sí que es una de las telas que se adapta bien al cuerpo. Y no hace muy bonitas. Me encanta. Y este en principio lo compré yo para estar por casa. Porque siempre voy o en chándal o en legging. El típico legging de toda la vida. Este que es así como muy finito y ajustado. O a veces un jeans y una sudadera y ya está. Este me gustó mucho porque la verdad es que lo he probado y es súper súper cómodo. Ahora os voy a enseñar BHM otro pantalón. Más o menos el mismo estilo. Pero este es como un poco más de vestir. Es un color así como blanco roto. También de canalé. Este en cambio tiene la apertura en el lateral de la pierna. Y me gusta muchísimo. Este sí que es en la talla M. Y me costó 10.99. Costaba 14.99. No está rebajado a mitad de precio. Pero me gustó muchísimo. Y con este pantalón sé que ahora en primavera voy a hacer un montón de looks. De hecho tengo uno muy parecido de Zara. Que es como más blanquito y con una franja así negra. Como muy estilo sport. Que os he hecho un video de cómo usar un pantalón blanco. Que sé que os gusta muchísimo. Si eres nueva en el canal te invito a verlo. Y me encanta para esta época de primavera ahora. Para crear looks así como más relajados. Pero elegantes a la vez. Me gusta muchísimo. Bueno. Y si os ha parecido poco estos dos pantalones. Os voy a enseñar uno más. También es de H&M. Y es este de aquí. Es muy parecido. Así que voy a hacer una recopilación otra vez. Me los voy a probar los tres otra vez. Pero es que también me gustan. Entonces. No sé si voy a descambiarlo por otra cosa. O directamente lo devuelvo y punto. Pero con los tres complicado que me quede. Pero me gustan los tres. Este también es así. Estilo canale. Como también estilo homewear. Como de estar por casa. Pero es que esta ropa también. Ahora este estilo es súper súper en tendencia. De crear looks con ellos. Pues looks de día a día. Más así como desenfadados. Más estilo sport casual. Y estos se llevan muchísimo. Y este me gustó muchísimo también la telita. Y el color. Es como un color beige. Tirando a topo. Pero es un color topo muy clarito. Un beige bastante especial. También es en canale. Y se ajusta bastante al cuerpo. Y este me gusta mucho. Porque es muy alto de cintura. Y a mí las cositas así en la cintura. Me encantan. Porque me siento como muy. Pues recogedita. Y calentita. En esta época de invierno. Y ahora en primavera también. Valía 24.99. Este me costó un pelín menos. Y es la talla XS. Pero me entra perfectamente. La MDA del pantalón anterior. Me queda un pelín grande. Pero esta me queda perfecto. Y con un jersey. Yo creo que vamos. Es ideal ahora para hacer estos looks. Como más relajados. En esta época del año. Bueno. Comenzamos con Sara. Pero con Sara a tope. Porque tengo un montón de cositas que enseñaros. Y de Sara os quiero enseñar una joyita. Y es esta faldita preciosa. Que es así con estos bordados aquí. Troquelados. Que es una mezcla entre polipiel. Y este tipo de crochet. No sé. A mí me encanta la faldita. La pena es que es la talla L. Pero me cae en la cadera. Y entonces la puedo combinar perfectamente. Con una blazer. Con un jersey. Con una blusa así como más fluida. Y poner un cinturón en la cintura. Ya me apañaré yo. Pero no la quería dejar. Porque no he visto ni en la web. Ni en tienda física. No había otra talla. Así que esta costaba 49.95. Y a mí me costó 13 euros. Ya la veréis puesta ahora a ver cómo la combino yo. Pero me gustó muchísimo. De Sara tenía pendiente de enseñaros este vestido. Que es un vestido con animal print. Tipo cebra. Pero en tonalidades como marrón o camel con negro. No es la típica cebra blanco y negro que estamos acostumbradas. Y este vestido viene aquí en escote en pico. Atrás vienen pues estos cordones. Y reconozco que todavía no lo he probado. Pero también creo que lo vi en la web más económico. Y es así como entallado. Pero sí que recuerdo yo que lo vi en la web con una forma como súper rara. Pero es que este vestidito tiene aquí unos cordones. Y lo vas ajustando. Luego lo vais a ver puesto. Y yo creo que puede quedar muy bonito. Es como muy estilo del vestido verde militar que os he enseñado en el jolo anterior. Y aquí en el lateral tiene pues esta apertura. Es un raso un poco diferente. Yo hasta me atrevería a decir que es un raso con un poquito peor calidad que el vestido del otro hoj que os he enseñado. Esta es la talla S. Costaba $29.95 y yo he pagado $9.99 por él. Pero creo que lo he visto en la web. Sé que lo he visto el otro día en la web que estaba yo ojeando. Más económico. Si algo os gusta del haul y os hace este tiling como a mí muchas veces cuando veo los hauls de otras chicas también. Porque también me gusta ver los hauls de otras chicas. Nada, podéis hacer una captura de pantalla del video. Y lo tenéis ahí en fotos o guardáis y os lo enseñáis a las chicas. O abajo os dejaré las referencias escritas porque no sé si encontraré el link. Y seguramente en alguna tienda lo podéis encontrar. Ahora ya os quiero enseñar este mono. De hecho tengo dos monos que enseñaros de Sara. Seguramente algunas de vosotras, las que sois muy, muy observadoras, habéis fichado ya otro mono que os voy a enseñar. Pues ya está, os voy a enseñar este mono de color negro. Es súper relajado, es súper informal, es súper veraniego. Aquí viene con un elástico aquí en el escote, así como redondo. Es como que vas bien tapadito. Aquí viene con un montón de botoncitos forados de la misma tela. Y es una tela de esta que si se arruga no importa porque ya de por sí viene así como un poquito drapeada, arrugada. Es súper fluido, es súper fresquito. Y este para ahora, para primavera, verano, vamos, ir ya, me va a venir genial. Y este costaba 39.95 y yo lo he comprado por 9.95. Pero insisto, no sé si este color azul es de España. Yo creo que en España son el color rojo y este será Portugal, Francia y el resto de Europa. Será un pelín más económico. Pero vamos, otra vez, por 10 euros, una muy buena compra. Y yo sé que en verano voy a usar muchísimo. Por cierto, os quiero enseñar ya estas cositas de ahí, que ya es como que lo quiero quitar de ahí y enseñarlo ya. En el video anterior os he enseñado joyitas y en este video también habéis visto ya algunas joyitas. Yo creo que aquí vienen las joyitas de la corona. Y estoy súper contenta de haberlas encontrado. Vamos primero, bueno, con lo que tengo fuera. Más blazers, sí, amores. Es que quiero dar una vuelta radical a mi armario. Es que sale pelusa y esto que le he pasado ya, le he sacudido, le he pasado el cepillo. Y ahora os quiero enseñar esta súper joyita y yo diría que sí, que es la joyita de la corona. Y es esta preciosa blazer. Y me vais a decir, ¿más blazer, Salina? Pues sí, amores, porque es que quiero dar una vuelta radical a mi armario. Tengo muchos trajes de pantalón chaqueta que son preciosos, que encima me han costado bastante dinero. Pero son las típicas blazer, chaquetas, estas entalladas que por una parte me gustan porque es como te hace súper femenina. Pero que siempre recuerda al típico traje de oficina. Y yo no quiero esto en este momento porque no trabajo en la oficina. Pero quiero ya cambiarlas todas por unas así como más relajadas, más fluidas, más oversize. Y esta la vi y me encantó muchísimo. Ahora que lo estoy viendo, hasta estoy dudando si es de chico. Pero sí que la compré en la zona de chicas. La he buscado en la web, no la he encontrado, chicas. La he buscado así en general en internet, tampoco la he encontrado. Esta, lo mismo, no sé por qué me encuentro un montón de prendas con etiquetas en azul. Y no debería ser así. Y estas costaban 79 euros, pero yo creo que serían 10 euros más económicos, 69 euros. Y yo la compré por 30. Que me gustan últimamente mucho los cuadros. Yo antes no era de cuadros, era al revés de líneas, rayas, diplomáticas. Me gusta muchísimo y me he permitido pagar 30 euros por ella porque he devuelto la de cuadros. La de que os he dicho yo que me quería ir al campo con ella. Que no sé por qué tanto, o sea, extrañado. Es una levita de punto, calentita, que perfectamente puedes ir al campo con ella. Porque es súper relajada y es súper cómoda. Y como os he dicho, esta me costó 30 euros. Es en la talla S. Tiene un punto de lana, es súper suave, súper calentita. Es una blazer normal y corriente. Como veis, no tiene mucho misterio. Tiene solamente dos botones aquí. Botones aquí en la manga. Sencillos, así negros de color mate. Atrás viene recta. Esto que realmente estoy buscando actualmente. Y tenía pues esta apertura aquí. Estas con un jersey así como de cuello alto finito. Que son los típicos de Zara ahora. Que son un básico año tras año. Con este body inclusive. Porque este color con este bordeo queda fenomenal. Con un jeans. Con un pantalón de vestir. Pues tienes ya el look asegurado. Súper fácil de llevar. Y me encanta. Bueno y ahora os voy a enseñar otra súper joyita de la corona. De Zara también. Y es esta blazer. Y luego lo he visto yo creo que en color rojo también. Os dejaré por aquí imagen si lo encuentro. Y es cortito. Pues lo mismo. Pantalón, falda, vestido. Lo que tú quieras. Pues le va ideal. Y como vestido también. Porque tenía realmente esta forma así de aquí entalladita. Tenía estos cuatro botones en dorado. Así como ovalados irregulares. Venía la manga así larga. No tenía ningún botón aquí. Aquí venía pues esta forma bastante estructurada. Este corte bastante estructurado. Con estas costuras en la cintura. Y me gustó muchísimo. El bolsillo es verdadero me imagino. Pero yo lo voy a dejar así porque no lo quiero abrir. Porque si no se va como a deformar la prenda. Y esta es en la talla S. La verdad que viene bastante amplia. Y costaba 49.95. Y yo he pagado 29 euros. No. Pagué 19 euros. 19.99. Así que esta blazer vestido. Se vino a casa conmigo por 20 euritos. Y ahora atentas que os voy a enseñar otra joyita de la corona. Que también es negra. A ver. Yo he dicho que esta temporada intentaré no comprar mucha ropa negra. Pero es que han caído prendas. Porque ya sabemos que el negro nunca falla. Así que es uno de mis colores favoritos en mi armario. Y es esta blazer levita de color negro. No tiene botones. Tiene como un poquito de hombreras. La manga venía así fruncida. Y aquí está dada la vuelta con estos botones. Mirad que bonitos son. Y también la puedes como quitar los botones de aquí. Y ampliar el largo. Pero a mí me gusta tal cual. Ya le he probado las dos formas. Y con la que más me siento a gusto. Y pienso que queda mucho más bonita. Es así doblada. Y aquí pues con estos botoncitos. Y me encanta porque tiene, chicas, pues tiene aquí este cinturón. Bastante largo. Y te lo anudas aquí en la cintura como una levita. Y estas prendas me encantan. Porque lo mismo. Lo puedes combinar con un vestido. Te pones esta levita por encima. Y ya vas arregladita. Te lo puedes combinar también pues con pantalones. Con falditas. No sé. Yo le veo muy, muy versátil. Muy fondo de armario. Que es todo lo mismo. Me va a durar años. Es que yo tengo blazer en mi armario. Pero me siguen valiendo. Me siguen gustando. Pero como que, no sé. Quiero como cambiar un poquito. Y esta, no sé dicho el precio. Es la talla M. Y creo que también me costó 19,95. Seguramente muchas os fijáis en esta prenda que llevo puesta. Y este es un mono de Zara también. Que me encanta este color. Ya tengo algunas prendas también muy parecidas de esta tonalidad de verde esmeralda. Es muy, muy bonito. Me encanta. Y es así. Aquí viene con un elástico en la cintura. Yo le he puesto este cinturón porque ya me encanta ahí marcar la cinturita. O lo vais a ver puesto. Y este es un mono. De hecho en la web también lo he visto. Es un mono fluido. Largo. Aquí viene pues esta manguita así. Como muy fluida también. Abullonada. Aquí vienen estos cordones aquí para anudar. Y aquí también en el cuello viene este escote bastante así como pronunciado. Con estos cordones. Este también te permite pues tenerlo así como más ajustadito. También te permite llevarlo aquí en el hombro. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer muy bien bien el nudo. Para que luego no lleves, no tengas sorpresas. Y este me gustó muchísimo. Pues este mono me parece ideal, chicas. Pues es la típica prenda que nunca falla, ¿no? Que si tienes este día que no sabes qué con qué combinar. Que vas a un poco con prisa. Que no lo tienes muy claro que ponerte. Que pues te pones este mono y vas divina. Es ideal para ocasiones así como más especiales. Como cenas o comidas familiares. Cumpleaños. Una cena normal y corriente. Inclusive una comida de día perfectamente puedes ir con este mono. Y este creo que costó, me costó $13.95. Pero lo tienes en la boca más económico. Este sí está allá. Y si te gusta muchísimo, pregunta en tienda por si hay alguna devolución. Yo desde luego no la voy a devolver porque me gusta muchísimo. Bueno, y seguimos con Sara. No te va a hacer negro y colores neutros. Y en Sara pues me encontré este conjuntito. Que primero vi el pantalón, luego encontré la blusa. Pero bueno, primero os voy a enseñar la blusa. Es esta blusita de punto. Aquí el cuello redondo. Manga cortita. Pero que viene con este elástico así como de puntito. Muy, muy bonito. Con este estampado como muy, pero que muy setentero. Que por cierto, viene muy fuerte esta temporada. El estampado así como muy setentero, muy retro. No sé. A mí me gusta muchísimo. De hecho, es que me acuerdo muchísimo de mi madre. Porque mi madre hubiera estado súper encantada ahora con estas nuevas colecciones. Porque era como muy su estilo. De estampado. De prendas de punto. Y yo creo que hubiera sido muy feliz con estas nuevas colecciones de Sara. Y es esta blusita. Es como un crop top de punto. Con este estampado en tonalidades naranja, un rosita palo, negro. Y me costó esta 5,95. Valía 12 euros. Vamos, la mitad de precio. En la talla S. Y a juego. Luego me he visto el pantalón. Y decía, necesito el pantalón. Más pantalones de punto. Pues sí. Digo, venga. Me animo. Y me compré este pantalón a juego. Y este me costó... No tenía aquí el precio. Pero creo que me costó 9 euros. 9,95 o algo así. No creo que era más caro. O 12 euros. Y me gusta muchísimo. Este sí que es en la talla S. Ambas prendas son en la talla S. Y a ver. Ya lo he probado. Pero es que junto es como demasiado. Y por separado, como que me gusta más. Esta, le pones una camiseta naranja. O una blusita naranja. Una blusa de color negro. No sé. Me gustó muchísimo. Y esta, sobre todo la parte de arriba. Me gustó muchísimo. Porque es súper combinable ahora en primavera también. Que un pantalón negro de punto. Un pantalón negro de vestir. Y una blazer encima. O una biker de cuero. Y la verdad que vas divina con este top. Me gustó muchísimo. Pero es que juntas, lo que os digo. Es como muy... Como muy demasiado. No lo sé. Así que ya miréis vosotras qué os parece. Porque creo que en este caso me he pasado el estampado. Me gusta el estampado animal print. Me gusta el estampado así como muy abstracto. Geométrico. Pero este estampado setentero es demasiado. Así que me emocione mucho al principio. No sé qué voy a hacer con él. Siguiendo la línea de los estampados. Os voy a enseñar otro pantalón del mismo estilo. De hecho, creo que es el mismo precio. También lo vi en la web. Pero con otro estampado. Y este también viene así como con cinturita alta. Muy elástico. Aquí viene acampanado. Pero muy ligeramente acampanado. Es como que nos dice ya Sara. Olvidaros de los skinny jeans. O de los pantalones skinny. Pero es que a mí me gusta. El skinny para mí es como un básico en mi armario. Y lo voy a seguir usando. Aunque no esté en tendencia. Y este es la talla S. Y me costó $9.99. Y valía $17.95. Y como S es de la misma línea. Pues yo creo que es lo mismo. Valía $17.95. Y me costó $9.99. Así que dos pantalones iguales. Con dos estampados diferentes. No estoy yo muy segura. Ayudarme que elegir. Yo creo que me voy a quedar con este. Porque le veo como más ponible. Me gusta. Porque tiene tonalidades de beige. Tonalidades como de color bisón marrón. Y un negro. Y este como que le veo más combinable que este. No sé qué os parece a vosotras. Ya me vais a decir. Pero yo creo que me voy a quedar con este. Y este se irá de vuelta. Pero sí que en cambio me voy a quedar con la parte de arriba. Porque me gusta. Me gusta muchísimo. Así que ya veremos. Y de Sara como no. Es que esta vez no me he comprado nada en mango. En rebajas. Me da rave. Porque en temporada he visto algunas cositas muy chulas. Aunque me he comprado ya cosas muy bonitas de temporada. Pero ahora en rebajas como que no he visto nada especial. En Sara me he comprado esta sudadera. Que es una sudadera normal y corriente. Pero sí que viene con cuello alto. Así como dado la vuelta. Es un color así como beige. Gris clarito. Es como un gris perla muy clarito. Tirando a beige. Y está la talla M. Costaba 15 euros. Yo he pagado 8 euros por ella. 7,99. Es básica. No tiene gran cosa. Es un poquito así como cortita. Me hubiera gustado que sea más larga. Y nada. Lo típico de estar por casa. Ahora para salir en el jardín. Ahora en primavera. Me gustó muchísimo. Otro pantalón de Sara. Pero este no es para mí. Es para mi hija. Y es este pantalón. Así con este estampado. Pata de gallo. Es un legging. Con esta cremaera aquí. Con este detalle así redondo en la cremaera. Y es en la talla XS. Y he pagado 9,99 por él. ¿Sabéis qué pasa? Que me he ido a Sara Kids a comprar algunas cositas para las niñas. Y como no he visto nada así como muy muy especial. Que me encante. Y así que está en esta época que está entre Sara Kids. Y quizás la talla XS de mayores. Y está como fichando prendas así como mucho más de mayores. Aunque muchas veces en Sara Kids has encontrado prendas para mí. Y no sé. Me gustó muchísimo. Es un legging bastante gordito. Tiene así como un punto elástico. No tiene más misterio. Es un legging sin bolsillos. Sin nada. Es un básico. Pero no sé. Me gusta muchísimo. Y a él también le gusta este estampado. Y creo que le gusta más que a mí inclusive. Y pues nada. De aquí tendrá un look. Esta blusita. Que es como una camiseta de manga larga. Con cuello alto también. Pero sí está. Que tiene tela de camiseta. Es un punto bastante gordito. Calentito ahora para esta época de invierno. Y entre este pantalón y esta blusita de cuello alto. Pues tenía un look precioso. Y esta me costó $3.99. Es la talla S. Y le encanta. Ya lo he probado. Si la convenzco. Os lo voy a enseñar por aquí. Así que. O si no. Podéis iros a su canal. Que es este de aquí. Dale la style. Que pronto hará ella su haul. Mostrando pues sus compritas. Sus regalitos. Sus rebajitas. Y todo lo demás. Y nada preciosas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Pues ya habéis pasado un ratito bastante entretenido. Y agradable conmigo. Para mí es un placer siempre compartir estos momentos con vosotras. Y que también habéis disfrutado. Viendo pues estas cositas. Estos chollos de estas rebajas de 2022. A mí la verdad que me encanta todo. Bueno. Sí que estoy en duda un poquito con los pantalones. De así estampado setentero. Así como muy retro. Me tendré que quedar con uno. Y creo que lo tengo casi claro. Pero bueno. Decidme vosotras. Qué opináis. Y con cuál os quedaréis vosotras. Y también estoy un poco en duda con los pantalones de H&M. Porque son tres como muy parecidos. Pero yo pienso que a la vez son muy diferentes. El blanco es como más de vestir. Y los otros dos sí que tendré que decidirme yo por uno. Que quedarme con tres como que es mucho. Así que nada. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios ahí abajo. Vuestra prenda favorita. Vuestra tienda favorita. Inclusive si hay tiendas favoritas que yo no estoy enseñando aquí. Decídmelo por favor. Como os he dicho antes. Tengo pendiente de irme a Corte Inglés. También quiero pasarme por Pedro de Hierro. Quiero pasarme también por Massimo Dutti. Porque ahí sí que encuentro a veces cosas muy muy chulas. Ahora justo a finales de las rebajas. Al principio las rebajas no son muy allá. Porque son prendas bastante de alta calidad. Pero a finales de... Así como a mediados de febrero. Solo encontrar algunas prendas bastante chulas. En Massimo Dutti. Así que nada. Espero vuestros comentarios. Como siempre me encanta leeros. Que sepáis que os leo a todas. A veces tardo un poquito en contestar. Pero porque estoy con muchas cosas a la vez. Pero os leo de verdad a todas y a cada una de vosotras. Y siempre procuro contestar. Si no es ahora. Pues quizás en cuanto tenga un ratito. Por favor si te ha gustado el vídeo. No te olvides de darle un gran like. Comenta abajo. Comparte con tus amigas. Os mando un besito gigante gigante. Que os llegue todo mi cariño. Hasta ahí donde estáis vosotras. Y nos vemos en un siguiente vídeo. O también puedes quedarte un ratito más aquí conmigo. En el canal. Y ver este vídeo de aquí. O este de aquí. Y también te recuerdo que te puedes suscribir aquí. Besitos. Bye bye.